Bueno, estamos casi casi llegando a las 10 de la mañana y como cada lunes la tenemos a ella con nosotros, la doctora Mirta Soria, especialista en gerontología. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, bendiciones. Espero que hayas pasado un muy lindo Día de la Madre, que sobre eso vamos a hablar ahora. Bueno, yo la pasé muy bien. ¿Y usted cómo pasó? Antes que eso, feliz día. Sí, bien mimada por mis hijas, así que bien, gracias a Dios que eso es lo importante. Pero por supuesto que sí, ¿no? Lo más lindo del mundo. Bueno, doctora, justamente vamos a hablar de ese tema, ¿no? Día de la Madre. ¿Y cómo pasamos también este Día de la Madre con ellas? Claro, ¿qué significado tiene para nosotros? Por ejemplo, ya las personas mayores también, que muchas son abuelas. Yo como siempre digo, viejas sí, abuelas no todavía. Entonces, ¿cuál fue el significado? ¿Cómo fue esa comunicación que tuvieron los hijos con sus mamás? Las mamás con sus hijos y con los padres también. Pero nosotros tenemos muchas personas que están divorciadas, que están separadas. Pero lo que nosotros debemos tener y siempre luchar es por una comunicación asertiva. Porque si no, se pierde el tema del feliz día de la mamá. Viste que hay muchas propagandas. Ay, no le vayan a regalar artículos de, por ejemplo, una plancha para planchar o algo para cocinar y demás. Algo que sea más personalizado. Claro. Pero, ocasionalmente, ¿cómo es esa comunicación? Cuando hablamos muchas veces con nuestras madres, ¿qué te gustaría o qué sabemos nosotros que les gustan nuestras madres? Porque algunas veces ni siquiera eso sabemos. Yo vi una vez en un programa español, en donde le preguntaban a las madres, así en forma anónima, ¿qué les gustaría recibir? Y entonces, y muchas, muchas dijeron el tema de un abrazo, el tema de un mimo, el tema de que te pregunte cómo te sentís, cómo estás. Por eso hablamos de esa comunicación asertiva. El estar. Tantas veces no existe hoy, como soy reiterativa, en la época de la comunicación. Llegamos, visitamos y al final estamos comunicados con el celular y no con la persona que tenemos enfrente. Bueno, y yo creo que la gran mayoría entendió eso, ¿no? De estar con mamá, de dedicarle ese tiempo que tenemos por ahí un ratito, porque también por las cuestiones laborales y demás, no podemos estar en contacto todo el tiempo, ¿no? Pero en ese momento, momento de calidad es lo ideal. Momento de calidad y que sea productivo ese momento de calidad. Porque muchas veces nosotros ni sabemos, ché mamá, ¿cómo te conociste con papá? ¿O qué pasó? ¿Estuviste contenta cuando estabas embarazada de mí? ¿Cómo fue? No sabemos. Voy a ir a preguntar muchas veces a los jóvenes, o a nosotros adultos también, si sabemos cómo fue el tema del embarazo nuestro, qué pasó, y entonces hablamos de ciertas terapias alternativas, como ser las constelaciones, que quiero ver, que quiero descubrir, pero se lo puedo charlar, puedo hablar directamente con mis padres. Entonces, de eso se trata, por eso hablaba yo de una comunicación asertiva. ¿Cuántas veces nosotros somos los mayores, los viejos, somos creativos y no pasamos esa creatividad o no le enseñamos a nuestros hijos cómo deberían ser, cómo es la creatividad? Si no tienen todo listo, todo planificado, todo preparado, y la creatividad esa no existe. ¿Te acuerdas antes en un jardincito cuando nos enseñaban, hoy por hoy al menos sigue siendo así, que te enseñaban a hacer un collar de fideo para regalarle a tu mamá? Sí, claro, que lo teníamos que pintar, sí, sí, tal cual. Exacto. Entonces esa creatividad, y ese era el mismo que nosotros recibíamos las madres y que adorábamos, yo no sé, pero a mí me pasaba. El primer collar de fideo lo tenía ahí adorándolo, porque lo habían hecho los niños con sus manos y siendo creativos. Claro, no sé si todavía está el collar de fideo, no lo vi, pero sí hacen manualidades. Las madres también se encargan de mimar a las mamás y algún presente traen los niños, y eso es muy lindo realmente, ¿no? Eso es muy lindo y este es un mimo para nosotros, para las madres. Para las mamás, para las abuelas. Para las abuelas también. Entonces ese era el mimo, porque venían contentísimos, como que te regalaban, qué sé yo, lo más caro. Venían con ese vasito, ese portavazo, un corazón, un dibujo, y que vos después lo ponías en la heladera con un mancito. Entonces de eso se trata, ese es el afecto, ese es el amor. Porque qué es el amor, qué es el afecto, qué es el que vivía mamá. Bueno, le cuento que yo tengo un trapo de piso que dibujó a mi hijo en el jardincito y está ahí todavía impecable, bueno, está medio sucio, y tengo las letras que me puso feliz día de mamá en los trazos todavía cuando era niño, y para mí es algo realmente muy valioso. Pero ¿y cuándo lo valoramos a eso? ¿Cuándo después hablamos cuando nuestros hijos son muy grandes? Después los hijos grandes, ¿cómo van a tener eso mamá? Pero era lo más apreciado para nosotros. Claro, y sí, lo hicieron ellos, así que bueno, y eso habla de la demostración también. Y eso habla también de las emociones, de la inteligencia emocional, de cómo nos sentimos también que eso influye en la salud mental. La semana pasada tuvimos un encuentro en la plaza por el día de la salud mental que se había suspendido, dado que había llovido por las condiciones climáticas, entonces se hizo la semana pasada, el jueves pasado. Entonces, ¿qué significaba eso para nuestra salud mental? Y también para los jóvenes que tenían también más resistencia a las frustraciones. Nosotros regalábamos eso cuando éramos niños, como te voy a decir, tenés un trapo de piso, en donde para vos es una cosa muy valiosa, pero era la creatividad que tenían ellos. Entonces, si no tenían para comprarte, ¿qué es lo que se llama? Ecuador, una cartera, un par de zapatos, no importaba, vos tenías eso, y eso era lo valioso, eso era lo que vos valorabas y emocionalmente te hacía sentir bien y en la salud mental también. Y ellos también como lo disfrutan, ¿no? Ver que tenés ahí eso que te había arreglado cuando eras más chicas. Por supuesto. Bueno, doctora, y no solamente día de la madre, sino esta es una fecha nada más, ¿no? Y después también hay que... Sí, pero nosotros solemos decir y muchas veces queda como de la boca para afuera, todos los días son los días de la madre, es una fecha nada más. Pero no, en la fecha en que recibimos un caramelo, un chocolatín, la cartera, el vestido, pero nosotros recibimos ese día, lo tenemos bien, recibimos muchísimos mensajes, y eso también es de valor. No importa que lo contestemos durante la semana, pero al menos alguien nos ha tenido presente. Claro. Interesa que se acople y pegue, bueno, no importa, pero después nosotros lo personalizamos. Yo los mensajes esos de copia y pegue, después yo lo personalizo. No importa que no lo conteste en ese momento, pero después vas y lo decís, sí, fulano de tal y lo personalizás y le decís, te doy gracias, Rosita, Juan, Pedro, uy, que fuera, para personalizar. Entonces eso también hace e influye en nuestra salud mental y en nuestras emociones. Bueno, mira, pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles que hacen grande o que la hidratación, que siempre digo, que venga el hijo, el nieto, tomaste el agua, tomaste el agua, mira que hace calor, mira el tiempo o cómo está. Entonces eso también hace a nuestra salud mental y a que nos sentamos mejor. Claro. Por eso se habla de esta comunicación asertiva. Hoy por hoy que hay tantos problemas, o porque si no ese copia y pegue, yo no lo puedo decir feliz día mamá, cuando esa familia que perdió a un hijo en un accidente o que están internados, entonces ese copia y pegue también debe ser dirigido a las personas que están pasando un buen día y no a todos, por ejemplo, ayer el accidente que hubo en la Costanera, en donde pierde la vida una persona, ¿qué le voy a decir feliz día mamá? No, copia y pegue no. Claro, tal cual, ¿eh? Bueno, decía usted, ¿no? Pequeños detalles que hacen la diferencia. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo. Por favor. Que siga pasando bien. Todavía me debe las fotos de Riondo, termas de Riondo, así que... Sí, 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 sí. Te voy a mandar. Me alegro mucho que hayan pasado realmente bien en ese viaje y también en la jornada de ayer y la semana que viene nuevamente la espero aquí. Bueno, igualmente yo espero. Gracias. Y sí, nos debe la visita también, ¿eh? Sí, eso en cualquier momento voy a llegar. Que tenga buen día, buena semana. Bueno, gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Mirda Soria, nuestra columnista de cada lunes, especialista en gerontología, hablando acerca del Día de la Madre, para las personas mayores, comunicación activa con ella, decía ella, ¿no? Pequeños detalles que hacen la diferencia. ¡Gracias!